De nuevo, después de mucho tiempo contigo, entiendo que tú, bueno, ya en la parte del activismo estás organizando o eres parte de la organización de una marcha que están haciendo plataformas, grupos opositores para la, por el tema de Yanin Áñez. A ver, contanos. En efecto, a ver, primero contarles de que se ha establecido ya con todas las de la ley el Comité Nacional de Defensa de la Democracia con presencia aquí en Tarija. Somos un grupo de personas que hemos estado interesadas en formar parte de este gran equipo de la plataforma más importante que tiene el país de defensa de la democracia y los derechos humanos. Y en efecto, una de las primeras tareas que hemos abordado, no solamente ponernos al día, las que tienen que ver con la dimensión nacional y de lo complejo y crítico del momento, sino también con esta actividad muy importante que es la llegada de Amparo Carvajal y de Carolina Rivera, hija de la expresidenta Áñez, en este trabajo de decirle al gobierno que devuelva las cualidades mínimas de garantía a las personas que hoy no forman parte de la retórica oficial y que eventualmente están siendo perseguidas. Escuchaba esta mañana, estimado Rodrigo, que los medios de comunicación y las personas que trabajan en medios han hecho también un reclamo formal porque el expresidente y mucha de la gente que lo secunda en este momento ha subido de tono el ataque a los periodistas, periodistas de opositores, periodistas golpistas, a quienes no forman, por supuesto, parte del esquema de trabajo con el gobierno. Y pues bien, vamos a tener la presencia de Amparo y de Carolina el día viernes a las cinco de la tarde. Amparo es el único departamento que va a asistir, entiendo yo, aquí a Tarija y va a ser un privilegio escuchar de voz propia de la persona que ha motivado al país en esta gran escena de reproche, pero además de reclamo que es para que se le vuelvan las condiciones mínimas del debido proceso, no solamente a la expresidenta, porque hablamos de una mujer, y esto no tiene que ver esencialmente con política partidaria, sino con esta fórmula tan necesaria de restablecer estos cánones de preservación democrática en Bolivia. Bueno, ahí está, ahí está. A ver, contanos, se entiende la motivación, contanos cómo se están organizando, qué es lo que están pensando, cuál va a ser la agenda que están preparando para Amparo Carvajal. Pues bien, tú sabes que hace pocos días atrás el CONADE ha tenido la virtud de aglomerar a varios personajes de oposición en Bolivia, entre ellos Carlos Mesa y muchos otros, para emitir una declaración conjunta esencialmente referida al contenido del informe que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, expresando su enorme preocupación por la difícil situación que atraviesa Bolivia, pero además por la falta de credibilidad o el descrédito generalizado, todavía mucho más agudo en este tiempo, del sistema judicial. En ese contexto, todo este trabajo que hemos venido desarrollando los últimos días ha tenido también la participación de la diputada Luciana Campero y otras personas que van a sumarse, que son parte de las plataformas ciudadanas, que han decidido activarse en el último tiempo y que, por supuesto, están mostrando la enorme preocupación. Es nuestra... Sí, Rodrigo, dime. No, 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 está bien. Ahora lo que te preguntaba, Sergio, es qué le dices a la gente que se apoya, por ejemplo, en el grupo, en el informe del grupo de expertos interdisciplinarios internacional, que dice, ha habido una masacre en Sencata y en Sacaba y tiene que juzgarse por eso a Yanin Áñez. En efecto, nuestra posición es una posición equilibrada, deben hacerse todos los procedimientos previos para establecimiento de un juicio de responsabilidades, pero como dice el informe, no solamente a la instancia y al periodo de transición que tuvo la expresidenta Áñez, sino también al expresidente Morales. No solamente son esos dos acontecimientos que han quedado sin esclarecer en Bolivia, sino son muchos otros más, como el caso de Vila Vila y otros que tienen que ver con la violación de derechos humanos en Bolivia. No te olvidarás el caso Chaparina, Porvenir y muchísimos otros, Calancha, que ha quedado también en el olvido y que, por supuesto, merecen un tratamiento igualitario. Y no podemos caer en el desequilibrio de pensar que solamente unos que tienen que ver con la oposición contraria al azul y no otros. Entonces, sucede que en Bolivia no puede ser que la democracia tenga tan mala memoria o pueda desequilibrarse a tal punto que nos olvidemos de estos otros elementos que configuran también esta escena de desborde en el ejercicio malsano del poder público. Bueno, ahí está. Adelante, por favor. Sergio, en este tiempo se ha, es decir, se está empezando la movilización, reclamo por la situación de Yanine Áñez, por su condición como exmandataria, por su reclusión y demás aspectos que varias personas ya han destacado que estarían siendo contrarias a la ley. Obviamente, su misma figura como exmandataria a nivel internacional ya está ganando también cierta relevancia por la situación que está pasando. Sin embargo, no solamente se trata de la situación de Yanine Áñez. Tengo entendido que esta movilización, además de la situación de Yanine, va también a enfocarse en la situación de todos los presos políticos. ¿Es así? Sí, fíjate que hay una persecución y eventualmente van a entrar tres personas en el departamento de Tarija, personas jóvenes que formaban parte de plataformas de reclamo el 21F y también en noviembre del 2019. Hay militares, hay policías, hay otras mujeres, se han extendido además órdenes de aprehensión contra líderes territoriales en Pando, hay una constante hostigación a Iván Arias en La Paz. Ustedes ya han escuchado declaraciones de las intenciones que tienen con el gobernador en Santa Cruz y otros personajes que no tienen que ver con la línea azul del gobierno. Lo que por supuesto marca un momento muy importante en el país porque pareciera que el presidente Arce dejó la condición de ser un presidente elegido por el voto popular para convertirse en una especie de ventrílocuo del expresidente Morales. Vemos cómo Morales usa los bienes del Estado, hace poco verlo subir a un avión de la Fuerza Aérea y no rendir cuenta a las personas que estaban obligadas a hacerlo porque el expresidente está en condición de ciudadano común y no tenemos nosotros, ciudadanos comunes, la posibilidad de subirnos a un avión de la Fuerza Aérea para hacer un mitin político. En efecto, son muchos elementos que confirman la escena bastante reprochable y vamos a sumarnos, por supuesto, a que las condiciones no retornen al escenario tan duro, difícil y crítico que hemos vivido en el 2019. Bueno, ahí está, ahí está Sergio, vamos a estar atentos a este movimiento que ustedes están organizando a nivel nacional y vamos a ver qué es lo que pasa en expectativa. Muchas cosas, si se instaura o no se instaura el juicio de responsabilidades, si ya se hace solo a Yanin Áñez o también Evo Morales. Bueno, gracias por estar con nosotros. Agradecido soy yo y reitero la invitación, mujeres y hombres que aman la paz, la libertad, la democracia, el día viernes vamos a escuchar de voz propia de estas dos mujeres valientes que han decidido estar en nuestro departamento para hacernos conocer su verdad. Muchísimas gracias y ha sido un placer volver a compartir con ustedes. Gracias de verdad.